Ahí le dice a Deanne, te amo, ya. La canción termina diciéndole te amo, o sea, imagínate. O sea, y justo al inicio dice, Marinette, esta canción es para ti. O sea, no hay de que nada más la escribió para nadie y así. No, no, se la dedicó explícitamente. Sí, sí, o sea, ahora sí que está bien cantada ya los sentimientos. Ya llegamos. Y esto es... Al Freli. Bueno, Freli, pues ahora sí les traemos la discusión que les quedamos a deber ayer, que es la de perfección. Salió primero este capítulo, pero no me van a negar que está más chido Motion, por eso sacamos primero el de Motion. Sin embargo, no vamos a sacar análisis de perfección, nada más va a ser la discusión, porque el capítulo de Motion está tan cargado de cosas que vamos a hacer análisis de Motion y otro video extendiéndonos un poco más en una parte específica del capítulo. Bueno, no del capítulo, pero como de la trama. Entonces, no vamos a hacer análisis de perfección, pero vamos a sacar dos de Motion. Entonces, nada más para que sepan, para que no lo anden esperando, porque luego andan ahí en los comentarios. No va a haber análisis de perfección. Tampoco de ilusión. Tampoco de ilusión. No se ilusionen. Eso que... Pero bueno, ahora sí, aclaradas las dudas, empezamos con este episodio, y vemos que están Ladybug y Chat Noir, pues, como rutinariamente peleando contra el señor Palomo, y vemos que está tan niquis la pelea que hasta empiezan a platicar entre ellos. Sí, están así como si nada. Sí, sí, están en automático, pero está bueno el chismecito, porque el Chat Noir es como, ay, sí, que tengo una novia y que no sé qué. Recordemos que este episodio se salta varios, entonces aquí pasaron cosas entre Adrián y Marinette que se ven reflejadas en esta conversación, la verdad. Según yo tengo entendido, este episodio sucede después de Quamish Choice, y Quamish Choice tiene una Adrián importante. Ajá, entonces, bueno, aquí vemos que Chat Noir que sí, que la quiero mucho y que no sé qué, y Ladybug como, ay, qué chido, qué padre, que es tu novia y no sé qué tanto y bla, bla, bla. Y dice como, no, te voy a dar detalles porque no quiero poner en riesgo mi identidad, ¿verdad? Y Ladybug como, ajá, no, no importa, lo importante es que se quieren y que no sé qué. Y lo mismo pasa con Ladybug, también ella empieza a decir que también es un chico, que le gusta y que está todo perfecto y que no sé qué, y es como de, oh, ok, 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 ok. Esto sí nos saca un poco, nos mueve un poco porque lo último que nos quedamos en el último episodio que había salido antes de este es que Marinette estaba negando querer a Adrián y según ella nada más quería Chat Noir, pero aquí ya la vemos como, no, sí, que mi novia y que no sé qué tanto. Ajá, ajá. Ajá, entonces como, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Quamish Choice? Pero bueno, vemos que ya ellos están todos felices y ya terminan el trabajo, se va cada uno a su casa y vemos que ya llega Marinette con Alia y no, se desmorona porque dice, es que no puede ser, que no puedo hablar con Adrián y con Chat Noir sí le puedo contar todo, pero con Adrián no puedo decir ni una sola palabra y que no sé qué y bla, 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 está toda como de, ah. Y en eso que le marca Kagami y Marinette dice, no, no, no le puedo contestar a Kagami porque ella me va a estar, este, casi casi les tiene que rendir cuentas a Kagami sobre su relación con Adrián, lo que se me hace muy raro. Dice, ¿por qué me va a regañar? Porque todavía no pudo hablarle, que no sé qué. Aquí dice algo muy importante porque dice que Adrián ya sabe que a Marinette le gusta a Adrián y Marinette también ya sabe que a ella le gusta a él. Sí, o sea, ya están a nada. O sea, ya, 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 no, no sé si se dijeron pero ya los dos saben que se quieren mutuamente pero aún así no se da, o sea, por Marinette porque tiene un montón de inseguridades, no manches. Sí, sí, sí. Aún cuando ya le dicen, oye, a Adrián sí te quiere ni siquiera eso es suficiente para sus inseguridades, imagínate. Sí, no, está cañón. ¿Está cañón? Está cañón, está cañón. Pero bueno, entonces dice que no, que no puede contestar a Kagami porque si no también va a empezar ahí a regañarla y está toda desesperada y no sé qué voy a hacer y que no sé qué y bla, bla, bla. Y ahí ella pues intenta tranquilizarla y le dice algo así como no, escucha a tus amigos, te vamos a ayudar y que no sé qué, ¿no? Y las siguientes tomas, pues la verdad, pues sí son ellos como poniendo a Adrián y Marinette en situaciones de a ver, bésense. Y este, pero como medio... No sé, está raro porque como que están fingiendo pero como que es muy obvio que nada más los quieren emparejar. No sé, está muy rara esta situación. Sí, 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 exacto. O sea, son diferentes como esquemas, planes que hacen, ¿no? Para juntarlos. Pero pues es que ya saben, todos ya saben. Adrián ya sabe que se quieren, Marinette ya sabe que se quieren, todo el mundo ya sabe que se quieren. Hasta Chloe sabe, creo. Sí, son así ya como actuado, ya casi casi todo. Sí, están actuando, están actuando que están actuando, o sea. Ajá. Porque es como, ay, sí, este, chicos, pues miren, en nuestro proyecto lo visualizamos que los dos protagonistas estén muy juntos y que no sé qué, pero es como, pero sabemos que no es un proyecto. Sí, sí, sí. Sí, está muy raro, pero... Adolescentes, ¿no? Sí, sí. Vemos que a Adrián pues le ofrece su mano para que Marinette la tome y Marinette como, ah, sí, claro, ¿por qué no? Y empieza a extender su mano para agarrarla, pero no puede, se cae o no, no sé. Hace todo un desastre y Marinette, ¿no? Y todos están como de, ah. Típico Marinette. Sí, ¿no? La llevan ahora a la pista de hielo y el Phillip está como, sí, yo nací para hacer esto, ¿no? Y es como, a ver, júntense, agárrense de las manitas y bailen ahí, los empuja y se caen a la caca, ¿no? También. Y luego está como tipo, no sé, meditación, yoga, no sé qué rayos es esto. Sí, no sé, es raro porque dice que es una, para escuchar empáticamente y este ejercicio como consiste en sentarse enfrente de un compañero y decirle, pues, todas, todo lo que sientes, ¿no? En su cara. Lo cual está muy... Sí, yo también le decía a él y como, ay, ese ejercicio está muy denso, ¿no? O sea, yo me imagino así poniéndome en la vida real, enfrente de alguien y decirle así como todo lo que siento sin filtros, digamos. Está... Está difícil. Está intenso, está intenso. No, solamente está difícil como decirle a la persona porque a veces ni siquiera tú mismo tienes claro como qué piensas, entonces sí, no, no es muy fácil, la verdad. Sí, sí, bueno, bueno, esos ejercicios bien pesados, pero se lo dejan. Pero bueno, entonces obviamente van a poner a Marinette y a Adrián juntos pues para que se digan, oye, me gustas. Te amo. Pero en eso llega Chloe y se pone enfrente de Adrián y este, Alia como, es el lugar de Marinette y Marinette como, no, no, está bien, no hay problema, como ella intentando evitarlo mejor. Ajá. Pero en eso llega Lila y se lleva a Chloe y le dice como, no, Chloe, está bien que Marinette esté así reforzando sus lazos con Adrián y que no sé qué tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya en eso llega, este, se la lleva y dice como, ay, también nosotras podemos acá planear cómo arruinar la vida de Marinette. Sí, además le dice, le pide Lila a Chloe y que no sea tan obvia. Le dice como, o sea, hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Más inteligente. Sí, no seas bruta, pues, básicamente, ¿no? Sí, que no la escucha porque en Emotion se la aventó encima literal a Marinette. Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces aquí hay algo muy interesante porque Chloe dice como, ah, me gusta cómo piensas, ¿no? Pero le dice algo así como, tipo, ay, que como que sí te ganaste tu lugar como mi mejor amiga, le dice a Lila y Sabrina lo escucha y se queda como, no manches. Y sea el chico pala, Sí, es que oye, Sabrina ya tiene antigüedad, no manches. La estaba aguantando por años para que de repente llegue Lila. Pero es que Lila, es que Lila es más efectiva, la neta. Pues sí, la verdad, sí. Sabrina es bien pasiva, no manches, sí. Pero no, ok. Qué feo, la verdad. Pero más bien, ¿a qué va a llevar eso, no? Sí, sí, ¿a qué va a llevar eso? Porque, pues, no toca nada, la neta. Pues no lo sé, porque, o sea, como, este tipo de cositas parecen como chiquitas, como para que sea, tal vez, la comatización de un capítulo, pero que lo hayan puesto aquí en ese episodio y que tal vez, o sea, lo estén sembrando en varios episodios, eso ya implica que va a ser un poquito más grande. No creo. Eso es a mí lo que me da la impresión. No creo, porque hay cosas más importantes que tratar, la neta. Eso sí, eso sí. Y yo quiero que no sea tan grande esto de Sabrina, porque no me interesa. Porque tengo tiempo. Tenemos el tiempo contado y hay cosas más importantes que ver. Está bien. Pero bueno, pues resulta también fuera de cámara, también a Marinette, no sé cómo, pero lo arruinó y pues ya se quedaron sin ideas, no es como no manches, ahora qué vamos a hacer. Vemos a Marinette que va a su casa y está practicando decirle a Adrián te amo, pero no puede ni siquiera con una foto de él. Ajá. O sea, yo no sé, esto está muy ansiedad social, no sé qué rayos, ¿no? Sí, yo también lo siento así ya raro, ¿no? O sea, como ahí hay algo, no sé, o sea, sí, 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 comisante al cual, como tú dices. Sí, porque o sea, quita la foto y puede decir Adrián te amo, pero cuando lo ve en foto, no puede. Ajá, ni siquiera porque está en persona, ¿no? Bueno, en foto. O sea, sí, pero ni siquiera porque está en foto. Eso es lo que quise decir. Pero bueno, pues Marinette se pasa toda la tarde intentando decirle te amo a la foto de Adrián sin lograrlo, se agarra una, me encanta su carita ahí toda. Y se agarra una técnica un poquito como ok y es que se queda en te a y ya no puede decir el mo, entonces imprime una imagen de una vaca y dice te a y pone la vaca y dice mu, te amo. Y entonces ya con la foto de la vaca ya puede decir la frase completa y es como, bueno. Está bien raro, la neta. Entonces con la foto de la vaca pues ya logra decir te amo completo a la foto de Adrián, pues entre comillas porque pone la de la vaca encima, pero dice ah no ya, ya puedo, ya le voy a hablar a Kagami porque ya le va a decir de que como ya puede hacerlo ahora sí ya no le tiene miedo pero en eso le suena una alarma que le dice como oye tienes que irte ahí al barco de Luca y Uleka y que no sé qué y es como ah sí es cierto y ya no le habló a Kagami. Llegamos aquí y vemos que Adrián le dice a Luca dice mira le escribí una canción a Marinette pero no estoy seguro y que no sé qué y es de mí todo un poeta y todavía como ay pues no sé si sea buena idea pero sí Luca la ve y le dice como ay está bien chida hay que tocarla ahorita le dice y que no sé qué entonces todos ven la canción de Adrián y se quedan como oye no manches está hermosa y que no sé qué y se ponen todos locos agarra inspiración en Nataniel y ya se pone a dibujar el sketchito así se va a ver de hermosa la escena y todos sí 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 vamos a preparar y que no sé qué y se emocionan un monton para hacer el Lions mini concierto vemos que llega Kagami también y es como ay Kagami qué bueno que llegaste nos ayudas acá con Adrián y que no sé qué se le va a declarar a Marinette y la Kagami como la diosa que es le dice a Adrián como ay qué bueno que ya aclaraste tus emociones por Marinette y ya estás haciendo algo y que no sé qué es como de wey pero qué nivel de madurez es ese sí 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 Kagami diosa que le falta esa madurez en otros aspectos como vamos a ver en este episodio pero bueno vemos que la Kagami anda como con este hojita como que anda rayando cositas y es como de ok y dice qué bueno que va a venir Marinette porque estaba preocupada no me responden las llamadas pero se ve toda seria digo de por sí es seria Kagami pero aquí no sé si sea la actriz de voz de Brasil que la siento todavía más apagada más monotonada sí no manches pero bueno vemos que llega Marinette y Kagami como ay quiero hablar contigo pero Marinette como no no aguántame sí pero primero tengo que hacer algo y Kagami ah bueno te acompaño y Marinette no 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 está bien nada más voy yo sola y no sé qué tanto como que la evita mucho y Kagami se queda como bueno chale y ya vemos que se va Marinette a seguir practicando con su foto de la vaca y ya sube y empieza la presentación de Adrián y no manches este momento no no lo creía yo cuando lo estaba viendo yo diría que esto y la escena del final es lo más rescatable de este capítulo porque sí sí está muy bonita la canción que le escribió Adrián igual no estoy 100% de acuerdo con el mensaje pero está bonita eso sí y pues también las luces la música sí está todo muy hermoso o sea la verdad sí ay yo no sé como Marinette es como wey ya aceptalo está precioso esto dile que sí o sea por qué tanta ansiedad por qué tanta inseguridad está muy bonito sí ajá o sea no sé por qué como tú dices le da tanta inseguridad y ansiedad sobre todo en un espacio que siento que es tan seguro sus amigos son muy buena onda Adrián es muy buena onda si Marinette le dice pues o sea todavía no estoy lista o algo así todos van a entender o sea es un espacio muy muy seguro ni siquiera hay como que humillación de por medio que digas no bueno pues es que me va a rechazar no porque se está declarando y a ti te gusta no bueno pues entonces si le digo que no se va a enamorar de mí o sea no todos son bien lindos todos son bien buena onda es que el único lugar inseguro ahí es ella misma sí ajá porque todo el capítulo se la pasa a ella criticándose como ay soy patética que soy ridícula o sea se la pasa hablándose muy mal ella misma y ella es su propio lugar inseguro sí entonces en ningún lugar va a estar segura porque ella tiene la inseguridad adentro pues o sea chale que triste sí o sea la verdad sí es sí tiene que ir a terapia sí 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 pues me imagino que en este capítulo y Emotion que fueron los que se soltó Gloop en uno de esos fue a terapia espero porque pues porque si no no sé cómo resolvió este problema sí la mejora fue increíble abismal como si yo hubiera ido años a terapia pero bueno vemos la verdad la canción está muy bonita y pues sí Marinette sí sí le llega o sea sí disfruta mucho la canción ahí le dice adean te amo ya la canción termina diciéndole te amo o sea imagínate o sea y justo al inicio dice Marinette esta canción es para ti o sea no hay de que nada más la escribió para nadie ajá no no se la dedicó explícitamente sí sí o sea ahora sí que está bien cantada ya los sentimientos ya bien cantado está bien cantado los sentimientos de Adrián no hay forma de ocultarlo y también el Adrián canta bien debo decir incluso Marinette dice como Adrián canta hay algo que este muchacho no puede hacer bien y bueno ya pues termina la canción toda preciosa Marinette intenta decirle te amo pero otra vez no puede creo que dejó su foto de su vaca ya en la cocina sí y ya no pudo ajá creo que sí y pues entra en pánico la Marinette y se va corriendo otra vez y va este caga me dice ay voy con Marinette y él le dice no no te preocupes ya me encargo entonces ya va y Marinette empieza a explicarle a Alia como todo su truquito de la vaca pero que no funcionó empieza otra vez a echarse caca a sí misma y este y luego creo que empieza a meter pretextos porque dice no pero es que todavía soy Ladybug y si me hago novia de Adrián este otra vez voy a perder la concentración cuando sea Ladybug y bla 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 y cometer errores y lo mismo ajá sí sí lo que siempre no fue así como que se regresó sí sí todos los pasos que había avanzado ya de regreso ajá retroceso y esta vez sí lo está agarrando como pretexto porque antes o sea como que sí había algo de razón en eso pero ahorita ya es un pretexto porque incluso le dice a Alia no pero ahorita tú no eres Ladybug ahorita tú eres Marinette y estás con Adrián y en el ahora no está pasando nada que precisamente eso es la ansiedad de Marinette sí 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 ansiedad combinada con pretexto esas palabras de Alia me llegaron sí grábatelas en este clip sí sí córtalo y escúchalo de esa ansiedad sí sí me despierto y las mañanas me pongo Alia diciendo ese es el ahora pero bueno en eso llega Kagami y este y Marinette es como Kagami está todo bien y estoy interrumpiendo y creo que pues como que el medio le dan el avión sí pues o sea no le pueden decir bien como todo el tema de Ladybug pero le dicen la verdad que es que pues Marinette tiene aquí como unos problemas declarando sus sentimientos a Adrián con la vaca y no sé qué tanto pero Kagami se queda así como de que como que no entiende no entiende lo de la vaca y dice bueno y ya se va y se va le tacha ahí su hojita y se va y entonces Marinette dice no pero ¿quién dice que no está pasando algo malo en este momento? alguien necesita de mi ayuda como Ladybug y que no sé qué esa vez que tengo que irme y se transforma y se va con el pretexto de que alguien necesita la ayuda de Ladybug sí que está perdiendo tiempo estando aquí ajá entonces se va en eso vemos que Kagami pues ahí tiene su hojita con su lista tiene todo palomeado y está toda triste porque todavía no sabemos bien qué significa esto y le habla Lila y aquí ya no nos explican dice como oye Lila no manches tenías razón esa lista que me mandaste de de que si lo tacho todo significa que entonces no quieren ser mis amigos algo así o sea como que Lila le pasó una lista como mira si te hacen esto es porque no son tus amigos ajá y entonces Kagami estuvo tachando eso o sea según Kagami sí hicieron todo eso que le dio la lista de Lila y dijo no pues Marinette no tienes que ser mi amiga y que no sé qué y bla 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 y Lila pues ya sabemos cómo es ella no empieza a decir como ay no pues qué malo que Marinette no pueda apreciar lo buena amiga que eres y que no sé qué yo creo que necesitas a alguien que sí te aprecie dice yo puedo ser esa amiga para ti si quieres le dice Lila y cada amiga le dice como no mira sabes qué es que si no puedo ser amiga de Marinette entonces no puedo ser amiga de nadie y que no sé qué y le cuelga a Lila y Lila como aguántala no manches le destrozaste de más la autoestima sí no manches Lila se le pasó la mano se le pasó la mano pero bueno sí aquí en la Kagami se hunde en una depresión así horrible y bueno pues los chicos se quedaron tocando pues nada más en lo que pues esperaban a que pasara algo en lo que Marinette sale para decirle a Adrián que lo ama que nunca va a pasar que nunca va a pasar pero en eso ven que Kagami sale corriendo y la ve a Adrián y se queda como de ora ora ¿qué pasa no? y luego también Alia lo nota pero como que la cosa aquí es como que Kagami no se da cuenta que Alia se preocupa y además que Adrián se preocupa y además se va corriendo y este llega a su carro y el carro es como ¿qué onda? pues ¿a dónde vamos? y la Kagami dice ni siquiera se va en su carro avienta su lista y se va corriendo toda triste y pues en eso obviamente Hawk Moth pues detecta esas emociones y dice como ah sí de aquí soy yo le manda el Akuma y la verdad este Akuma está un poquito raro porque sí no sé le da el poder del dragón pues porque es Kagami que es como pues tiene los elementos ¿no? los puede controlar y como ella quiera pero como que bueno ahorita vemos le da el poder del dragón y este y convence a Kagami de akumatizar si se akumatiza Adrián encuentra la lista que dejó tirada a Kagami y se queda como órale porque pues empieza a leer todo eso ¿no? y ya en eso ve que Kagami se transforma en el Akuma y pues es esta nube gigante que tiene su forma es poder ok ok vemos que la Ladybug pues anda ahí toda sonza ¿no? porque así se queda como ay sí la verdad si me estaba pendejando con eso de transformarme en Ladybug y que no sé qué como que era puro pretexto ¿no? como que hasta se engaña ella sola o sea se engaña ella sola pero en eso pasa Kagami por atrás toda gigante y se queda leído como ah güey o sí tenía razón tenía que transformarme no fue para nada y que no sé qué y es como de no manches Marinette o sea ni siquiera ella misma se habla honestamente porque le estaba comentando a Alfie ahorita que lo vimos que se me hace muy irónica esta parte porque yo creo que sí tuvo razón Marinette en transformarse e irse porque sí necesitaba ella un espacio necesitaba tiempo como para aclarar las cosas ahí estado a una habitación de Adrián pues sí estaba muy alterada entonces está bien pues salte y toma un respiro pero lo peor es que no no se fue para tomar un respiro nada más se fue para huir y ya sí pues no estaba como que aclarando sus sentimientos ni resolviendo nada no nada más estaba haciendo p*** y ya entonces como de o sea sí pero no pero bueno vemos que ya ve que ahí está la Kagami y se va pues a ver qué onda y aquí les decimos que la Kuma está bien raro de parte de Hawkman sobre todo porque vemos que Kagami pues nada más va a ciertos lugares donde pues pasaron cosas en ese caso en ese puente fue no me acuerdo cómo se llama el capítulo pero es donde hace equipo con Marinette para ganarse un premio donde se hacen amigas pues ajá donde se hacen amigas como ay sí yo tenía miedo en este puente de que no iba a poder ser una buena amiga y que no sé qué anda toda deprimida como recordando y creo que Kagami no puede ver la realidad como tal o sea no ve a la gente pasar nada más ver los recuerdos de esos lugares ¿no? sí exacto digo el plan ahí de Hawkman sí está medio raro porque creó una Kuma muy pasivo es una Kuma que está aislado del mundo real y que no destruye cosas las atraviesa ajá no puede tocar cosas sí puede hacer daño pero no puede tocar cosas y pues sí digo hay cierta lógica en el plan de Hawkman más adelante vemos pero pero no fue su mejor Akuma digamos sí no manches la verdad como que perdió tiempo aquí sí le decía a alguien que Hawkman parece que tiene más que nada una cuota al día de Akumas por llenar como akumatizarlo y ya si es efectivo no vale caca ¿no? sí 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 chiqui le pega dice ajá sí pero bueno Kagami se la pasa así pues toda depresiva y obviamente pues ahí llega un helicóptero de las noticias como ay qué está pasando y que no sé qué llega Chat Noir con la lista y le dice como oye creo que es de ella esta lista que encontré y ya Ladybug pues hace las conexiones y dice como ajá pues fui yo seguramente alguna amiga de ella la hizo sentir mal pero ya empieza una amiga muy insensible ciega malvada rompió su corazón que es lo que dices que es muy se tira mucha caca ella misma se castiga mucho ¿no? la Ladybug sí no manches pero bueno empieza a sentirse mal la Ladybug pero dice bueno pues vamos a hacer algo ¿no? ajá se la avientan me encanta porque es como pobrecita le rompieron el corazón y como bueno vamos a mal o sea eso es como la primera aproximación pero como está está hecha de vapor pues no pues la atraviesa no pueden tocar ni se da cuenta que hagan mi ¿no? que pasan por ahí luego empieza con un megáfono a intentar hablar con ella porque pues no pueden tocarla y es como oye seguramente tu amiga no no intentaba lastimarte ella estaba muy sumida en sus problemas que no pudo ver tus problemas y que no sé qué y empiezas a sacar cosas muy específicas Ladybug que no sé cómo Shatmano se quedó como de ¿qué? todo bien sí como el Shatmano así como de sospechosamente específico ajá pero bueno este pues empieza a intentar consolar a Kagami ¿no? pero Kagami no escucha nada no les ve no les escucha nada ajá exactamente creo que Kagami eso o sea no puede venir escuchar a otras personas pero creo que sí puede ver pues los objetos la realidad ¿no? sí porque el helicóptero sí lo ve así es pero bueno pues los ignora y se van caminando y se quedan estos men como ay qué onda pues qué vamos a hacer ¿no? que no sé qué vemos que ajá el helicóptero sí lo ve y le lanza un rayo o sea se pone así como una nube toda gris y le avienta ahí el rayo ajá y ya lo salvan y se quedan como ok el helicóptero sí pudo verlo ¿no? y dicen a ver pues tengo un plan ¿no? entonces ya este empiezan a aventarle carros y los carros pues sí se da cuenta ya voltea a ver qué onda y con otros carros forman la palabra hablar que creo que es en japonés ¿no? como que es un kanji creo ajá sí sí creo que sí forman la palabra hablar que le dicen a Kami ¿qué onda? hay que hablar ¿no? para resolver las cosas y Kami como no yo no quiero hablar yo quiero silencio y que no sé qué ¿no? y empieza como y se enoja hace una tormenta y ahí es donde Hawk Moth ahí empieza a moverle para conseguir los miráculos dice como oye ellos dos no te van a dejar en paz ¿eh? dice tienes que destruirlos y conseguir los miráculos para que ya te dejen en paz y que no sé qué ¿no? y Kami dice como bueno pues si eso es lo que se necesita para tener silencio está bien y ya pues empieza la pelea en eso pues ya Ladybug dice no pues ya la caca poder del guión ¿no? no sé qué hacer le da una caja con muchas cuentas y me da risa que las cosas que ve con su visión de Ladybug ya no son cosas que están ahí sino que es de su mente como lo imagina acá sí 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 creo que es la primera vez ¿no? que vemos así la visión de Ladybug sí y con muchas cosas porque pone como tres o cuatro ahí esto es medio raro pero bueno pues y ya este y ya su plan va con la zoquelín que vuelva a salir que chido no manches hay puras pérdidas porque el shot man ni de broma le pagó todo el material y ve todo el material que le pidió sí todas esas hojas no manches así que así como oye no manches necesitas todo esto lo voy a dejar pobre no manches sí no manches espero que el miraje de Ladybug le regrese todo el material le haya regresado porque si no negocio ahí en números rojos sí no manches que ya no se puede pagarlo sí ya no se puede pagar pero ahorita como de emergencia y todo ajá ajá o trae la platina la tarjeta de crédito black la gris a mi cuenta ponle en riesgo su identidad no manches no se puede no se puede bueno pues la cosa es que va con la zoquelín y le pide un montonal de material de arte vemos que va las cuentas las usó Marinette para hacer una imagen que es como vamos a hacer esto y sale el marco y dice ah sí voy a hablarle a los amigos y a los amigos de tus amigos y a los amigos de tus amigos y como vamos a hablarle gente ¿no? y bueno por otro lado vemos que la Karami pues sigue paseando por sus recuerdos viendo ay que aquí empezó todo recuerda la pelea con Adrián y dice pero a mi me daba miedo no sea digna y que no se que también la Karami empieza a tirarse mucho a ella misma de que no voy a ser suficiente empieza a sacar como esos mensajes y aquí algo que es como de ay no manches está fuerte dice que finalmente va a conseguir la calma y la perfección que estuvo buscando ajá pero habla mucho de calma habla mucho de silencio y vemos que mientras dice eso como que empieza a evaporarse se empieza a desaparecer a desaparecer y yo no sé si esto sea medio una apología a la automorición analogía ¿no? analogía medio una analogía a la automorición ajá si esto va a lo raro digo porque este es un capítulo muy pues así como in your face respecto a a la salud mental a la depresión ¿no? pero ajá y luego tocan ese tema sí dice como ay por fin la calma y empieza a desaparecer y es como ¿qué rayos? sí como es eso ajá sí si tocan ese tema pues la verdad sí está muy fuerte pero lo tocan muy muy superficial tantito pues sí no puede meterse mucho sí pero si te puedes a pensarlo pues sí como que de alguna u otra manera independientemente de eso sí que ella desapareció ¿no? porque pues precisamente su poder era no no poder ver a los demás y que no podía interactuar con nadie y todo era ajá como si hubiera desaparecido que el logo en Emotion Félix le da eso no hay nadie y ahí sí no quieres ¿verdad? no, no, no está bien porque ya fue a terapia pero bueno vemos que la Kagami anda pues así con esos pensamientos pero en eso llega Shad Noir y le llama la atención otra vez ¿no? y que alguien como ¡tá madre! yo me quiero ir en paz no me dejan no me dejan entonces llama su atención Shad Noir y la lleva hasta el estadio donde vemos que ahí está Ladybug y están todos sus amigos y ya vemos que llega Kagami y pues Ladybug da la señal y estos men se empiezan pues a sacar como un montón de cartelitos que vemos que el plan pues es poner esta imagen bonita de Kagami diciéndole oye te queremos y es como sí es cierto no te lo habíamos dicho pero sí te queremos ¿eh? y ya vio Kagami ¿qué? dice ¿qué? todos ellos se reunieron para hacer esto para mí que no sé qué y empieza a ver que la gente sí la aprecia porque o sea sí la apreciaban pero ella no lo veía como que sí no lo veía y también como que no le daban ese trato especial que necesitaba Kagami porque sí es cierto que a veces a mí me ha pasado que a veces estás tan hundido que sí no puedes ver en las cosas cotidianas que sí te quieren como que necesitas un poquito más como que te lo den un poquito más en tu cara para que realmente te des cuenta porque estás precisamente en un momento de debilidad mental entonces necesitas más ayuda que lo normal y eso es lo que necesitaba Kagami en estos momentos y ya lo recibió y pues pudo ya ella solita liberarse de la cubana y como pero porque sí y yo me quedé pensando bueno pues cómo van a romper el objeto si está hecho de humo ajá es una manera de ganarle más que convenciéndola solo era así y ya pues ya vio que la quisieron se quitó la kuma y me da risa esta parte porque Kagami ya está cayendo porque pues estaba hasta arriba ¿no? pero no gritan no se mueve es como bueno son ganar ganar si no me rescatan pues me muero ya no no Kagami no es cierto sí no pero bueno así la rescatan y le dice Kagami como ay muchas gracias Ladybug vemos que todos empiezan a aplaudir y Kagami le dice como ah Ladybug te mereces esos aplausos me salvaste y que no sé qué pero de repente empiezan a escuchar y está diciendo Kagami Kagami todo bien bonito ya le da su su ese talismán que me encanta porque ya no le dice como te va a servir para que ya me sacumas le dice como como un símbolo de nuestra amistad y si es cierto es cierto porque la neta esas cosas ya no sirven para nada el Hawk Moth las puede romper pero es como un fuiste salvado por Ladybug ¿no? el recuerdito el recuerdito de la kuma como si fuera una atracción y al final sales con la fotito ok ahí sales como fui a comatesade y me salvó Ladybug ¿no? si es el recuerdito pues pero bueno le da ese y me gusta porque Marinette también le da su versión como Marinette agarra una foto de ellas dos y lo decora bien bonito y pues ya empieza a disculparse le dice oye perdón Kagami no me di cuenta y que no sé qué bla 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 este de hecho estuvo muy cagada porque ambas tenían miedo de hablarse porque no se creían dignas de su amistad le dice eso Marinette y Kagami no pero soy yo quien pensaba así dice como dice siempre me han pedido ser perfecta pero yo no sé ser la amiga perfecta porque nunca he tenido amigas algo así le dicen ¿no? ajajaja sí 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 muy sentimoso de su parte pero bueno este ahí le dice unas palabras que Marinette le hacen click dice oye si es cierto yo me siento así con Adrián le hacen click a Marinette dice oye si es cierto yo también me siento así con Adrián por eso no puedo hablar ya se dio cuenta Marinette gracias a las palabras de Kagami le agradece dice como fui una buena amiga le dice Kagami y dice Marinette la mejor amiga y no sé qué tanto y Kagami se queda como ahora pero no es Alia tu mejor amiga no es Alia mentiras Marinette dice como no tú eres tan mejor amiga como Alia o sea está al mismo nivel ya que es Alia digo no puedes saber que es Ladybug pero todo lo demás sí 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 claro y de hecho justo allá atrás está Alia y le dice como oye sí y este y si no puedes si le hablas a Marinette y no te contestan me puedes hablar a mí le dice Alia y ya le agrega sus contactos a Kagami y en eso como le empiezan todo el mundo la empieza a agregar es como ¿no la tenían agregados? ajá o no sé si porque ella los eliminó ah bueno sí tal vez no sé no sé pero se me hizo muy comisado aquí sí y Kagami tiene 100 amigos ¿no? pues sí ¿no? vemos que pues termina muy bonito aquí Kagami ya con todos sus nuevos amigos está en el carro ya bien contentita y en eso le habla Lila y le dice como oye si tu oferta sigue disponible pues sí me gustaría que seamos amigas ¿no? porque ya está bien como ya tengo un montón de amigos dice Kagami ¿no? y tú también Lila sí si amistades para todos y Lila como ay sería un honor y que no sé qué bla 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 porque no este no sabemos exactamente qué está planeando Lila sí ajá o sea yo pensé no sé si nada más es como que quiere hacer que Marinette se quede sin amigos ajá y ya o si quiere como tener a Kagami cerca pues para informarse sobre Marinette porque no se puede acercar a Marinette no sé no sé qué quiere sí no pero algo está planeando con esta amistad con Kagami y aquí pues sí avanzó su plan y bueno vemos que ya Marinette y Alia pues llegan a su casa porque ya Alia vive ahí con Marinette recordemos ah sí hay de juntas prácticamente y entonces pues Marinette empieza a reflexionar y le dice a Alia como oye tenías razón está usando a Ladybug nada más como una excusa que es lo que te digo que se engaña ella misma qué rayos sí ajá o sea pero como que medio así sabe pero luego como que no sabe ajá no Marinette es un desastre sí sí no mames está muy hasta abajo necesita ayuda urgentemente pero bueno dice oye sí lo de Ladybug era una excusa en realidad el problema soy yo pero no sé por qué yo soy el problema o sea como que le suena pero no sabe bien ajá ajá si me imagino que ni siquiera sabe que digo eso también pasa sí 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 a mí también me ha pasado no eso sí lo de engañarse a uno mismo eso no pero de que no sabes que te suena pero no sabes qué onda eso sí pasa eso sí pasa y le dice a Alia como no te preocupes vamos a descubrirlo para eso somos los amigos y que no sé qué le trae un poco de calma chica no te preocupes y que precisamente pues esto debe de introducir lo que pase en los episodios entre este y Emotion para que ya Marinette se dé cuenta cuál es el problema pueda resolverlo y ya pueda ser novia de Adrián sí 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 están haciendo mucho énfasis en esto y si va a ser efectivamente tuvo un parteaguas entre esos episodios sí y pues eso eso te dice pues lo vamos a ver después y bueno ahí queda el episodio pero hay una escena que está uff 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 está muy buena porque vemos que llega en la Tomoe y le da un putazo así al Gabriel dice cómo te atreves a mandarle un megakuma a mi hija y que no sé qué tanto y bla 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 el Gabriel así como aguántala aguántala ese es el brazo akumatizado sí es el brazo malo aguántame sí le dice como pusiste a mi hija en peligro y que no sé qué pero aquí le suelta unas palabras que es como de aguanta qué muy críptico todo sí aguántala porque primero llega y le dice como no estás haciendo honor a tu contrato al contrato a nuestro contrato o sea como que no está cumpliendo el contrato dice y voy a hacer desaparecer tu sueño así como intentaste hacerlo con el mío ajá y fue como ah ¿qué? ¿de qué estás hablando? bueno de entrada el contrato o sea me imagino que se refieren al contrato de Ani Maestro no me acuerdo si fue de Ani Maestro creo que sí fue ahí ¿no? pero ya tiene un montonal sí como en la segunda tercera temporada firmaron algo así es y ya o sea es lo único que hemos visto que han firmado entonces aparentemente desde ahí ya estaba como introduciéndose ese tema y creo que habían dicho en Twitter y así este Thomas Astrup y Feri y no me acuerdo quién como fíjense en ese contrato porque es importante para la trama y no sé qué y que hasta la fecha pues no ha pasado nada pero bueno vemos que tiene como este peso el que implica pues esta relación esta como asociación entre Tomoe y Gabriel entonces yo creo que debe ser eso pero no sabemos cuáles son los términos que estipula ese contrato que se contractuó ajá en dicho contrato y luego la parte que intentaste desaparecer mi sueño y ahora voy a desaparecer el tuyo como ¿qué? ¿desaparecer así? ¿así? sí no lo sé porque o sea yo lo interpreté pero tal vez estoy mal que pues ahorita como Tomoe se está quejando de que Gabriel casi bueno que puso en peligro a su hija entonces casi desapareció su sueño como si está hablando de Kagami y está diciendo que va a desaparecer el suyo está hablando de Adrián no sé si de repente es eso o si es otra cosa se refieren a otra cosa no sé no sé a qué se refiere a sus deseos que van a pedir no sé no sé a qué caca se refiere y al final termina con no vuelvas a olvidar que tú me debes todo qué no sí sí está bien como de hay mucho detrás de estas palabras o sea sí sí y muy poca exploración necesito ya más backstory y quedan muy pocos capítulos ajá sí 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 ay un capítulo flashback nunca va a pasar en Miraculous Lady ya ahorita ya me estoy haciendo la idea nunca vamos a ver un episodio flashback nunca pero pues bueno aquí quedaron estas palabras para reflexionar y bueno pues hasta aquí ya dejamos la discusión Freelys recuerden que de este capítulo no vamos a hacer análisis pero sí vamos a hacer dos videos de Motion para que estén al pendiente ya estamos trabajando en ellos y bueno lo que podemos sacarlos aquí en la cara de Alfie les dejamos nuestra discusión del capítulo de Motion y si ya ven ese video aquí en la cara de Alfie les dejamos nuestro video reaccionando memes de los capítulos que salieron antes de Miraculous no los no Freelys muchísimas gracias que ganan de ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho adiós